y qué es qué pasa mi gente hermosa de youtube espero que se encuentren todos ustedes muy bien pero muy bien el día de hoy muchachos bueno primeramente por acá pues quiero tocar este temita ya que es un vídeo súper que súper corto crasillos bueno por mes de halloween va a estar llegando lo que es una mascarita digamos así una mascarita que pues podría ser como evento de recarga o puede ser que salga a través de un evento corto por ahí pero yo creo que esto va a ser evento de recarga porque ya está saliendo en otras regiones así que nada por aquí chico le muestro lo que es la pues foto oficial digamos así la imagen oficial de karen a free fire obvio no es de latán pero esto igualmente va a estar llegando chicos a nuestra región también por pues por mes de halloween o y qué les parece chicos la verdad es que he visto esta mascarita y pues la traigo porque me llamaba mucho pero mucho así digamos la atención tiene como que casi un aparecido a la máscara de sakura bueno solamente no está completa la máscara obvio pero solamente está pues en la parte de los dientes se puede decir en la verdad que me gusta lo que es bastante esta mascarita y pues puede estar llegando digamos que como un evento de recarga ya puede ser que salga muy pronto no chicos porque esto está como un mes de halloween así que no sé ustedes qué piensan al respecto de esta mascarita que les gusta o no les gusta o pues puede ser que no les guste no como lo digo pues tiene casi un tipo parecido a la máscara de sakura en las partes de los dientes obvio el color es color verde es un color mucho más llamativo pues hay algunas cosas que no se aparecen porque no está completado pero igualmente chicos me ha llamado mucho la atención esta mascarita y les traigo a ustedes y les traigo aquí en el canal para que ustedes puedan ver lo que esto puede estar llegando en un eventito de recarga muchachos y nada chicos pues un vídeo súper cortito para pasarles a los de ustedes y también pues traerle una pequeña novedad no nos trasillos así que chicos nos vemos en un próximo vídeo mi gente hermosa bye bye